La historia comenzó en 1878 con Agustín Mouchot, quien en la Exposición Universal de París exhibió un sistema que consistía en la acumulación de rayos solares a través de una parábola y un concentrador parabólico. Recordemos que en esta época todavía no existía el automóvil ni los tendidos eléctricos. En esta exposición él ganó la medalla de oro y a través del concentrador lineal, calentando agua, evaporándola y moviendo una máquina de vapor, pudo fabricar hielo en la misma exposición, dejando a todos asombrados, por supuesto. El tema es que en ese momento el carbón se volvió muy barato y las energías renovables perdieron el interés. De ese momento tuvieron que pasar 35 años para que las energías renovables vuelvan a cobrar interés. Ahí es donde aparece Frank Schumann de Filadelfia. Él se volvió rico después de que inventó el vidrio de seguridad que se utilizó en la industria automotriz. Y en 1913, en Madi, Egipto, inauguró una planta de concentración solar térmica que la utilizaba para regar en el desierto. Su tecnología fue de escala industrial. El gobierno alemán y británico le ofrecieron importantes financiamientos. Su sueño era, en el desierto de Sahara, construir un concentrador de 250 por 250 kilómetros que podría producir una energía tal que podría alimentar a todas las industrias del mundo. Lamentablemente, un año después, de 1913, estalló la Primera Guerra Mundial y el mercado del petróleo explotó siendo mucho más barato. Por último, quería mencionar que hoy en día las centrales térmicas lineales de concentración o parabólicas son los métodos más eficientes para captar la energía solar. Y así termina esta historia de dos grandes de la energía solar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!